Pásame la cerveza de la cupra, y en caliente nos prendemos a la juca Ya llegaron tus amigas todas juntas, coronamos y les doy lo que les gusta Que lo que, ya llegué yo y también él, traigo en la troca culitos de a cien También un cuernito norinco se ve Sácate la pluma o el pinche babe, andamos bien locos pero siempre al cien Y me estabilizo, ya sabes con qué, andamos arriba y no pueden bajarme Todas las prepadas ya saben cómo está el baile, andas hasta atrás como una caja de tráiler Si quieres divertirte nomás vente o caile Soso zumba las RT, esa es la chaviza, por los radios les avisan La mecha cuadrada parece que llevan prisa, llevan mucha prisa Que la vieron por la calle caminando sola, será que su vato aquí no la controla Véngase pa' acá yo tengo casa sola, si quieres su amiga es dos pa' dos acciona Acciona, como acciona mi pistola, acciona la chichona y una flaquita me mueve las nalgonas Me mueve las nalgonas Se escucha sonar en el pecho el general, se anda rimando la guardia nacional Y yo en mi dura sé el vestido de militar, solo Dios sabe que es lo que va a pasar Aquí no pasa nada, controlamos la ciudad, le sacamos la vuelta o se dejan sobornar Problemas no quieren o se puede calentar, ya marcaron las morras o no el celular En un dos por tres le caemos pa' explorar, quiere pegar el rol le gusta vernos trabajar Cuando le caemos a una lagra levantar, como les gusta eso se empiezan a calentar Un trago de bucana y échalas pa' acá Échala pa' acá, échala pa' acá, échala pa' acá, échala pa' acá De la fresada bajando el rubicón, toda la plebada pregunta quién soy En la TRX con traje de marino, ya lo saben varios que también me pego el tiro Y en el capacete, como el vaso ni la Harley bien pendiente Porque viene Batman con toda su gente, si supieran que también les meto fletes Uh, la, 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 mamma mía, andaba bien loco, me seguía la policía Le dije que soy clica, pero él no me creía Negativo 10, 4, compa, esta me la fía, con mis rifleares Doscientos cacahuantes me paseo por los bares Con la clica y con las morras llego a todos los lugares Su, 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 un balacerrete, su, 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 un balacerrete Esa es la chaviza, por los radios les avisan La mecha cuadrada parece que llevan prisa, parece que llevan prisa Échala pa'ca, échala pa'ca, échala pa'ca, échala pa'ca Échala pa'ca, échala pa'ca, échala pa'ca Porque tan serio mi pa' Zumba las RT, zumba, zumba las RT Zumba las RT, zumba, zumba las RT El Scrappy, compa, compa Víctor Rivera Ni mi compa Daniela la verga Upp, ja, ja, ja